India se ha convertido en el primer país asiático en enviar una sonda hasta el planeta Marte. Después de 10 meses y 600 millones de kilómetros recorridos, la nave se situó justo en la órbita del planeta rojo. Esto supone todo un éxito para la Organización India de Investigación Espacial. Tanto así que el primer ministro del país, Narendra Modi, acudió a las instalaciones de este centro y aplaudió el logro conseguido. Este proyecto es conocido por sus bajos costos que apenas alcanzó 74 millones de dólares, una cifra muy inferior si se compara con otros proyectos, incluso con la famosa película Gravity.